tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente hoy diferentes gremios se unieron al paro nacional y se manifestaron por las calles de la capital del cesar exigiéndole al gobierno de que ya es hora que el pueblo se ha escuchado nosotros somos la representación de los maestros de colombia y estamos aquí participando en este momento le estamos diciendo al gobierno y no al decreto 010 porque termina de privatizar los hospitales y hoy estamos marchando pacíficamente disciplinarmente y en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad la personería de vallidupar hace seguimiento a las protestas realizadas aquí en la ciudad se hizo las revisiones con el grupo es más para comprobar que las armas o los aparatos que van a utilizar sean de manera como lo manda la ley que no sean armas fuertes sino que sean de uso y dotación para contrarrestar a las personas esta vía era conocida como la trochita destapada y rodeada de lotes en montados es el tramo entre la carrera 23 y la vía a la pedregosa el cual recibió la intervención del gobierno departamental y pasó a llamarse avenida martín elías que es sin duda que tenemos que seguir este engrandeciendo el folclor y lo que en aquel entonces era una una gran trocha hoy es una una gran avenida con el fin de descongestionar el área de hospitalización de baja complejidad de covid-19 en las ips de vallidupar el gobierno del cesar habilitó el centro crispín villazón que atenderá pacientes que no requieren de atención en uci a partir de hoy las entidades prestadoras de salud inician la vacunación contra covid-19 a las personas mayores de 60 años con agendamiento el rebosamiento de los banjoles en diferentes sectores del corregimiento de la loma de calentura a su jurisdicción del paso cesar se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para sus habitantes más de dos meses con esta problemática acá y nadie se reporta siempre el carro está varado un hombre de 24 años de edad identificado como isaid nis herrera fue asesinado en zona rural del municipio de camarra cesar según las primeras informaciones nis herrera habría sido degollado por un sujeto en vijaval el cual está siendo investigado el cadáver de isaid nis herrera fue llevado a la morgue del instituto de ciencia forense de medicina legal de aguachica para la respectiva necruxia la vía que une a pelaya con pailitas fue bloqueada la noche de ayer en medio de las manifestaciones que realizaron en el marco del paro nacional con 144 buses se renovará el parque automotor dedicado al transporte colectivo de pasajeros en valledupar el anuncio lo hizo el gobernador luis alberto monsalvo hoy es que el ministerio de transporte nos permitió hacer una redireccionamiento de recursos para comprar 144 buses desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias hoy diferentes gremios se unieron al paro nacional y se manifestaron por las calles de la capital del cesar exigiéndole al gobierno de que ya es hora que el pueblo se ha escuchado nosotros somos la representación de los maestros de colombia y estamos aquí participando con los maestros con los estudiantes con los trabajadores en esta gran convocatoria del paro nacional cómo les parece cómo están viviendo ustedes desde su punto de vista todo lo que está ocurriendo con los jóvenes la violencia a lo que ha llevado esta concentración pacífica que ha terminado en violencia nosotros rechazamos los actos vandálicos como también rechazamos las acciones de violencia por parte de la policía que hoy deja una cifra importantísima de jóvenes sacrificados en las calles de medellín cali bogotá como se ha visto afectado a la educación con las nuevas medidas tomadas por el gobierno las medidas del gobierno son regresivas no ha atendido el tema de la alternancia con los recursos que corresponde y por eso hoy los maestros nos vinculamos de manera decidida a este paro nacional hasta que haya negociación y solución la finalidad cualquier lo que ustedes esperan del gobierno que se siente a escuchar al comité nacional de paro que es la instancia donde está recogido todo el sentir de los trabajadores y del pueblo colombiano en general es indes a nivel nacional que los trabajadores de la salud estamos muy reprimidos nos están atropellando en este momento le estamos diciendo al gobierno no al decreto 010 porque termina de privatizar los hospitales la salud del pueblo este engrandece la parte privada o sea que privatizan todo la salud del pueblo colombiano y todo lo que tiene que ver en contra del pueblo colombiano abajo el decreto 010 abajo la privatización de la salud y de la educación por eso estamos diciendo la que aduque que aquí están los trabajadores de la salud diciéndoles no más atropello para esos trabajadores viva el paro nacional logramos con la presión social derrotar la reforma tributaria pero también logramos con la presión social que renunciará el ministro de carraquilla pero además de ello hay un proyecto de ley el 010 que reforma la salud que es un atentado para la salud de todos los colombianos y en el magisterio exigimos al gobierno nacional que cumpla los acuerdos pactados con fecodes pero también exigimos un servicio de salud digno para los maestros y sus beneficiarios hasta cuando van a estar ustedes unidos a esta protesta el paro continúa seguiremos las orientaciones del paro nacional de fecodes y estaremos avanzando en este paro nacional es un paro que hasta el momento se mantiene y seguiremos en arbolando la bandera de lucha el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar cabe destacar que algunas personas aprovechando las manifestaciones convocadas para hoy miércoles 5 de mayo en el marco del paro nacional terminaron cometiendo hechos vandálicos contra la alcaldía de valladupar asimismo realizaron saqueos y causaron daños materiales algunos de los establecimientos comerciales del centro de la ciudad de ciensepso de inicio de en asistir de en asistir ¡Oh! ¡Ey! ¡Laga ya también! Ahí está, porque no vean, hay gente que está en esa mentira, que los dijeron, que estoy diciendo. No, nada, hay gente del barrio que están mirando por esta joda por aquí, te cuento. Está feo. No, sí, sí. ¿Dónde va el otro corriendo? Ay, Padre Santo, es que bueno, ahí es donde uno se da cuenta que esa gente a la hora del test está haciendo bien. Sí, es que está haciendo bien, Amanda, porque es que no es lo que están haciendo. Sí, están robando, eso no se justifica, ¿y qué es eso? Ya voy a grabar, porque yo... Lleva para afuera. ¡Debe el duro, que a que dejen de estar robando! Oye. Que estará eterno. El centro de Vallebupar, muchachos, vean. Están saqueando el centro, están saqueando el centro. ¡No me entiendan, no me entiendan! ¡No me entiendan! ¡No te vayas! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso no! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Es que ellos dijeron que tenían que darle. Esa es la orden que ellos tienen del gobierno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! en el PMU desde muy temprano y aquí vamos a estar, sin descansar porque ustedes no están solos. Respetamos la marcha pacífica pero rechazamos rotundamente cualquier acto vandálico en nuestra ciudad. Aquí estamos en compañía del señor alcalde del municipio de Valledupar, con la Fiscalía General de la Nación, estamos haciendo las investigaciones. Tenemos los videos de estos vándalos y los vamos a judicializar. No vamos a permitir esta situación. Y total solidaridad como lo manifiesta el señor alcalde con todas estas personas que fueron víctimas de todos estos vándalos. Estamos haciendo el trabajo y estamos protegiendo a la comunidad. La policía, el ejército, el CTI, la Fiscalía, están todos en las calles. Estamos aquí verificando uno a uno cualquier actividad que se presente. La invitación es siempre a mantener la unión, el diálogo, la conservación aquí en nuestra ciudad, que esa es la invitación que le hacemos siempre. Nosotros continuamos desde acá, desde el PMU, desde la policía, el Departamento de Policía, seguir preservando y cuidando la tranquilidad de nuestra ciudad. Fuerte abrazo y muchas bendiciones. Más tarde nos seguimos conectando. Seguimos aquí. ¡Adiós! con un tiro, nariz ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, están robando! ¡Ve, están robando! ¡Ah, están robando! ¡Robaron! ¡Robaron! ¡En Stricti! ¡Robaron! ¡Robaron! ¡En Stricti! ¡Sí, esos son los pantalones de Stricti! 5 de mayo, son como a las 2 y media ¡Ey, qué pasa, Vale! ¡Esto es de nosotros mismos, cobre! ¿Qué es lo que pasa, Vale? ¿Cómo vamos a dañar ante nosotros? ¡Ey, ey! ¡Etreguen todo! ¡Etreguen todo, Vale! Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevita! Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los caciques A partir de este miércoles 5 de mayo Las entidades prestadoras de salud Y los puntos de vacunación sin barreras Inician la vacunación contra la COVID-19 A las personas mayores de 60 años Con cita Cabe indicar que en Valledupar Avanza a buen ritmo la vacunación Teniendo en cuenta las entregas De biológicos recibidos Del gobierno nacional Se han aplicado 54.429 vacunas de vida A la población priorizada De esa manera en el municipio Además de los cronogramas Estipulados por la CPS Para su población afiliada El hospital Eduardo Arredondo Daza Quien lidera el proceso de vacunación Sin barreras Está inmunizando a la población De la siguiente manera Primera dosis de adultos mayores De 70 años y más Así como primera dosis De talento humano En salud de primera y segunda etapa Que aparezca priorizado en mi vacuna A libre demanda En la sede Valle Mesa 450 años Primeras dosis de adultos Mayores de 60 años Hasta 69 años Por agendamiento En el centro de eventos Paisaje de Sol Estas jornadas están sujetas A la disponibilidad diaria De vacunas En el horario de 7 de la mañana Hasta las 3 de la tarde La Secretaría Local de la Salud La Secretaría Local de Salud Reitera a los asistentes La importancia de guardar El distanciamiento social Para evitar contagios de COVID-19 Además recuerda que es indispensable Llevar la fotocopia de la cédula Para agilizar el proceso Desde el gobierno nacional También se anunció Que en la tercera semana de mayo Comenzará la etapa 3 Del plan nacional de vacunación En esta se contempla Inmunizar las personas Entre 16 y 59 años Con enfermedades hipertensivas Diabetes, insuficiencia renal VIH, cáncer, tuberculosis EPOC, asma, obesidad En la lista de esperas De órganos vitales Y pacientes con trasplantes También serán cobijados Los agentes educativos Madres y padres comunitarios Vinculados a los servicios De primera infancia Identificados por el ICBF Los docentes Y personal administrativo De los centros De educación inicial Básica primaria Básica secundaria Y educación media Talento humano Al cuidado de adultos mayores Y cuidadores de adultos mayores En atención domiciliaria Asimismo está incluido El personal activo O que está en proceso De formación De las fuerzas militares De Colombia Personal de la Fiscalía General de la Nación Con funciones de policía judicial Guardia indígena Y talento humano De funerarias Centros crematorios Y cementerios Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias Veinticuatro horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valledupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Acompañado de líderes De la comunidad En el noroccidente De Valledupar El gobernador Luis Alberto Monsalvo Inauguró la avenida Martín Elías Una calle Que por su anterior Mal estado Se conocía como La Trochita Y que ahora Solucionar el problema De movilidad En esa zona De la capital Del Cesar Al tiempo Que valoriza Los predios circundantes Y le da vida A este sector A través del flujo De deportistas Transeúntes Y tráfico y tráfico Y tráfico vehicular Que seguir Que seguir Engrandeciendo el folclor Es diferente Diferente porque Porque la música Nos genera felicidad Desde temprano Uno sintoniza un radio Y encuentra un buen Vallenato Y se le alegra el día De tal forma Que este ha sido Un referente muy importante Que tenemos que Incluso Que catapultar Que tenemos que fortalecer Porque la música Vallenata Debe generar Oportunidades de turismo Y de movimiento En la economía Los trescientos sesenta y cinco Días del año Y bueno La UNESCO Nos dio unas declaratorias Y por eso También tenemos Una connotación especial Y todo lo que esté Relacionado Con este sector Para nosotros Es muy importante Miembros de la comunidad Como el director Y locutor de Olímpica Estéreo Valledupar Javier Fernández Maestre Destacaron la inversión En vías estratégicas Y el homenaje Al artista Vallenato La vía Se construyó En concreto rígido Bordillos Manejo hidráulico Y fue ejecutada Por el consorcio vial Zeta Norte Para intervenir La transversal 30 Entre la calle 23 Y la diagonal 10N Y en la carrera 23 Entre calles 7N1 Y calles 6NB Con recursos que superan Los dos mil setecientos Trece millones Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y ponqués Que ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo de tortas Cookies Plans Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales De tu vida En nuestra nueva sede Al norte de Valledupar Tortas Negle Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites El ICBC Es una institución Que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos Destacando cardiología no invasiva Además Contamos con el servicio De unidad de cuidados intensivos Y hospitalización Un equipo humano comprometido En el cuidado y monitoreo De nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno Según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón Para el bienestar De nuestros pacientes Somos El Instituto Cardiovascular Del Cesar Bueno pues en realidad Es una obra Que estábamos esperando Desde largo rato Ya casi Cuatro décadas Podríamos decir Que Que existe El corregimiento De Nuevo Colón Trae la administración La grata sorpresa De que se va A hacer por fin La obra Tan anhelada En este corregimiento El alcantarillado público Estamos felices De estar en el corregimiento De Nuevo Colón Cumpliendo El sueño De los habitantes De este corregimiento Son más de Seis mil millones De pesos En la optimización Del servicio De acueducto Y alcantarillado El mejor calzado En Danny Sport Danny Sport Tiene calzado Para todos En todos los estilos Y diseños Danny Sport Calle dieciocho Número quince treinta En Codazzi Cesar Teléfono tres once Cuatro doble cero Diez ochenta y cuatro Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram Arroba Danny Sport Guión bajo Godazzi Recibimos todas las tarjetas Danny Sport Migración Colombia Habilita Desde este cinco de mayo En su página oficial El registro virtual Como primera fase Para que los migrantes Venezolanos Puedan obtener El estatuto temporal De protección ETP Beneficio anunciado Por el gobierno nacional Que en el Cesar Abarcará Cincuenta y cinco mil Trescientos cuarenta y nueve Venezolanos El director general De Migración Colombia Juan Francisco Espinoza Palacios Informó que el proceso Para adquirir el beneficio Se inicia con la primera fase virtual Que consiste en una encuesta En línea A la que tendrán acceso Los migrantes En condición regular Y los irregulares Que hayan ingresado Antes del treinta y uno De enero De dos mil veintiuno En esta primera etapa El solicitante generará Un usuario Y clave de acceso A través de la página oficial De Migración Colombia Deberá agregar una fotografía Y responder una encuesta Socio-económica Que representa la llave A la legalidad Y el progreso De estas personas Que debieron salir De su país Huyendo del hambre Y la miseria Este proceso Generará una cita Que dará paso A la segunda etapa Que consiste En el registro biométrico El cual será presencial A partir del mes De septiembre De este año Allí Se tomará una fotografía Y las huellas dactilares Para generar Una identificación De cada migrante Lo que permitirá Su inclusión Y protección A áreas como salud Educación Y otros beneficios Como ciudadano La entrega del documento Que tendrá características De una cédula de extranjería Con foto Huella Y de material plástico Será entregado A partir del mes de octubre De este mismo año En una ventana Para el trabajo Y la seguridad De cada migrante En el Cesar Están registradas Veintisiete mil Ciento noventa y ocho Mujeres venezolanas Veintiocho mil ciento cuarenta y dos hombres Y doce mil trescientos sesenta y un niños Y adolescentes Lo que indica Que en este territorio Están aptos Cuarenta y un mil venezolanos Para trabajar de manera digna Y con todos sus beneficios De esta población Treinta y un mil Están en el rango de edades Entre dieciocho y treinta y nueve años Y más de nueve mil Entre cuarenta y cincuenta y nueve años Mil ochocientos Son mayores de sesenta años De los casi dos millones De venezolanos Asentados en territorio colombiano En el Cesar Se ubica en tres coma dieciocho por ciento Siendo los municipios De mayor concentración Valle du Par Con treinta y dos mil Doscientos tres migrantes Agustín Colace Con tres mil trece Aguachica Con dos mil quinientos veintiséis Mil novecientos noventa y cinco En la Jauwa de Ibirico Y le sigue en La Paz Bosconia Chimichagua El Paso El Paso Gamarra Y González Cuyos registros pueden cambiar Porque hay muchos migrantes Por tránsito Y avanzan a otros lugares El Estatuto Temporal de Protección Tendrá una vigencia De diez años Para que el beneficiario Pueda acceder a una visa De residente A partir de los cinco años Este beneficio Tendrá en cuenta Tanto adultos Como niños Y es una ventana Para trabajar Acceder al sistema De salud Pensional Financiero Entre otros Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina Y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Según la información De sus familiares Ni Serrera Llegó a esa población Con un amigo venezolano A trabajar cerca De la parcela De su padre Luego de ocho días De no regresar Ni comunicarse Con su familia Su progenitor Decidió ir a buscarlo Encontrando Un palín manchado De sangre Y la tierra removida Por lo que empezó A revisar el terrero Encontrando a su hijo Sin vida Y enterrado En una fosa Al parecer El joven Fue degollado El principal sospechoso Según los familiares De la víctima Es el venezolano Que lo acompañaba De quien se desconoce Su paradero De inmediato El cuerpo sin vida Fue trasladado Hasta el municipio De Gamarra Donde se dio aviso A las autoridades El cadáver De Isaín Nis Fue traído A la morgue Del cementerio Central de Aguachica Para su respectiva Necropsia Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar SAS Nos destacamos En diagnósticos Efectivos Y reparaciones Contamos Con el servicio De la tonería Y madura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Lámpara infrarroja Para secado De pintura Contamos Con el mejor personal Técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Con todas Las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar S.A.S. Nueva clínica De Santo Tomás Brindamos La prestación De servicios De salud Con los estándares Más altos En calidad Y eficiencia Aquí Nos dedicamos A cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos En entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias Veinticuatro horas Contamos Con unidades De cuidados Intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar S.A.S. Nos destacamos En diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería Y pintura Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración Electrónica Del automóvil Lámpara infrarroja Lámpara infrarroja para secado En atención en salud Queremos que en cada rincón El pago de tu factura El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos la opción De pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Effective Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar Estamos aquí desde la plaza Alfonso Ávila Quintero En todo el sector centro de Codasi Donde se encuentra la alcaldía municipal Donde el paro o la marcha Convocada por FECODE Y ADU CESAR Que arrancó desde la plaza de la guitarra Hasta aquí Hasta la plaza de Alfonso Ávila Quintero En una marcha muy nutrida Por parte de jóvenes Y adultos también Que participaron En esta marcha pacífica Está con nosotros Uno de los dirigentes de la marcha Como lo es El vicepresidente de ADU CESAR Efren Mirabal Para que nos informe Cómo ha transcurrido La marcha Desde las 8 de la mañana que iniciaron Bueno Como es el conocimiento De todos El día de hoy Estamos marchando A nivel local Regional Y a nivel nacional Rechazando Estas políticas Que tiene el gobierno nacional En contra De toda la clase trabajadora En contra del pueblo En contra de todos Pero el día de hoy Ya que derrotamos La reforma tributaria Que tenía el presidente Duque El día de hoy Salimos también A derrotar Esa reforma en salud Que tiene programada El gobierno nacional Estamos marchando Pacíficamente Como es costumbre De nosotros Pero también Estaremos prestos A continuar saliendo A las calles En contra de todas Estas políticas Que tiene el gobierno nacional En contra De trabajadores En contra de la clase media En contra de la clase baja Favoreciendo A todas aquellas A las multinacionales Favoreciendo A los grupos económicos Pero al pueblo Le está dando garrote Por eso salimos nosotros A rechazar Y A apoyar Las marchas De nosotros Los docentes Del comité Municipal De paro Y de todos los gremios Que hacen parte De este Por eso Continuaremos en las calles Marchando Rechazando Las medidas Que el gobierno nacional Tiene en contra Del pueblo colombiano Bueno Nos hemos dado cuenta Efraín Que la marcha Llegaba hasta aquí Hasta la plaza principal Y Muchos jóvenes Salieron como en estampida Y no Acudieron pues Al llamado de ustedes Bueno La marcha fue programada Y está registrado En la programación Que salía del parque La guitarra Y terminaba aquí En la alcaldía municipal Aquí nos concentramos Algunos miembros Del comité municipal De Proparo Y Estamos aquí Concentrados Porque hasta aquí era De ahí no sabemos Para donde se dirigirían Ellos Ellos tenían algo Más Programado Pero nosotros Aquí nos concentramos Al finalizar la jornada De protesta Manifestantes Se tomaron El centro del municipio Y en video Se observa Como atacaron A piedras A una cadena De supermercado 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 Con 144 buses, se renovará el parque automotor dedicado al transporte colectivo de pasajeros en Valledupar. El anuncio lo hizo el gobernador Luis Alberto Monsalvo. También es importante que hoy podamos recordar a la ciudadanía que estamos trabajando muy fuerte en el tema de transporte público porque Valledupar quiere que se modernice la flota de transporte como ha sucedido en otras ciudades. Acá el transporte público prácticamente está desprotegido y es inexistente. Y la buena noticia que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es que el Ministerio de Transporte nos permitió hacer un redireccionamiento de recursos para comprar 144 buses. Eso quiere decir que con el favor de Dios, de aquí a final de año, podemos nosotros estar materializando el sueño de tener una flota de cerca de 150 buses en la ciudad de Valledupar. Son buses nuevos, ¿verdad? Claro que sí. Buses completamente modernos para que de esa forma podamos materializar el sueño de un sistema estratégico de transporte que ha venido trabajando durante años pero que lamentablemente no ha operado. Y yo creo que ese es el gran reto. Hacer que el SIVA comience a operar, a operar con la red de transporte y eso es lo que vamos a hacer este año. ¡Gracias! Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar Avipulet de la Costa Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar